Y ahora, son cumberos y los controlos Ay morenita, no te molestes Cuando yo llegue de madrugada Porque sabes que me tomé un trago Eres mi reina adorada Ponme la manga, que quiero reposar La borrachera, te pido por favor Si no lo haces, te la seguridad Que me regreso y sigo tomando ron Vine a buscarte pa'l parrandón Y me has cortado todo el sabor Ponme la manga, que quiero reposar La borrachera, te pido por favor Si no lo haces, te la seguridad Que me regreso y sigo tomando ron Lo que se produce tiene libertad No te molestes cuando yo llegue de madrugada Porque sabes que aunque tome un trago Tú eres mi reina adorada Ponme la manga, que quiero reposar La borrachera, te pido por favor Si no lo haces, te la seguridad Que me desvelo y sigo tomando ron Y me has cortado todo el sabor Ponme la manga, que quiero reposar La borrachera, te pido por favor Si no lo haces, te la seguridad Si no lo haces, te la seguridad Que me desvelo y sigo tomando ron De la perro para tierra Ponme la manga, que quiero reposar La borrachera, te pido por favor Si no lo haces, te la seguridad Que me regreso y sigo tomando ron Ponme la manga, que quiero reposar A poco el franja record Por gracia diseñar Claro, claro Jajajaja Cumbia Un abrazo Esto es cumbia Vivo, vivo, vivo